En la cuarta y última balota tenemos el número 1 y en la cuarta y última balota para conocer el número ganador de este sorteo tenemos el número 8 19, 18 es el número ganador del sorteo de hoy, 18 de marzo del año 2022 Muchísimas felicidades a todas las personas que acaban de ganar con este número y saludamos a todas aquellas que nos siguen desde Ponedera en el departamento del Atlántico Los invitamos a seguir conectados con Supergiros Por supuesto no se pierdan nuestro próximo sorteo hoy a las 10 y 30 de la noche La caribeña, quien la gana es quien la goza, feliz tarde